¿Le creen a Alberto Fernández? ¿Sobre qué? ¿Sobre que no le pegaba a su mujer? Como mujer, yo te puedo decir que lo primero que hay que hacer es creerle a la víctima. Siempre, siempre lo primero es decir, yo te creo. Y lo lamentable, lamentable de esta situación me parece que es el rol que nos toca a las mujeres jugar. ¿A las mujeres del peronismo o a las mujeres? A las mujeres, a las mujeres en general. Es lamentable cómo se bastardea un tema tan importante como la violencia de género. Quiero ir a por qué se está bastardeando y me encanta. Ahí voy, ahí voy. La escuchamos primero a Adriana. ¿Le crees a Alberto Fernández, Adriana? No, por supuesto que no. Creo que es una actitud totalmente repudiable. Y creo que lo que decía Gaby, que tiene que ver justamente con cómo se vapulea también la lucha de muchas mujeres que atraviesan esta situación al momento de llevarlas a una cuestión meramente partidaria. Personas, incluso autoridad de la provincia, escuchamos al gobernador ayer hablando de una situación que en vez de repudiarlo por el solo hecho de la actitud violenta, termina acusando a un partido político para tratar de sacar algún beneficio. ¿Qué dijo Garnesco del partido? La responsabilidad de Cristina del puesto a Alberto, o sea, desviar la mirada en un tema que la verdad que tiene que ser... Que es lo que acabo de decir yo también. ...movilizante. Yo creo que es movilizante que la violencia contra las mujeres, ejercida contra las mujeres, se da en muchísimos ámbitos. El doblemente grave es que haya sido el presidente de la República, el que lo haya llevado adelante. Me parece que nos tiene que alertar a todos los ciudadanos de Argentina. Vamos a saludarlo primero a Jorge. Jorge, ¿cómo va? Dijiste que naciste en el 93, yo me recibí ese año. Bueno, está muy bien. Y está buenísimo que estemos los dos acá charlando, porque son distintas generaciones de la Argentina y de Mendoza. ¿Le crea Alberto, Jorge? La verdad es que a mí me sorprende lo que pasó, porque primero mi experiencia con el anterior presidente fue muy... Casi nunca estuvimos con él, ¿no? Gaby me acompañó en el vice y la verdad es que estuvimos más con los ministros de Economía. Desde lo funcional no tengo nada que decir, pero desde lo personal coincido con las chicas, que es inadmisible que actúe de esa manera. Entonces solamente puedo dar una apreciación personal de este tema. Voy a meter dos cortitas y vamos a ir a que toda la mesa acribilla preguntas en el mejor sentido posible. Esto quiero. ¿Qué sensación personal le dio Alberto Fernández las pocas veces que estuvo? Coincidieron en la campaña, porque usted era candidato a vicegobernador. Me dio una sensación de un tipo simple, normal, que jamás imaginé que podía hacer eso en una relación de pareja. Que yo no lo haría obviamente, porque no está en los cánones normales y más siendo teniendo la máxima responsabilidad, donde uno tiene que actuar y parecer impecable, ¿no? Tiene que estar concentrado en el gobierno y cuidar las relaciones personales, familiares. El presidente por ahora no le pegó a Fabiola, porque hasta que la justicia no lo diga no fue así. Sí, pero si el presidente armó la festita de olivos, si el presidente estaba hueveando la pava, lo digo bien menduco, mientras el país se hundía en la pandemia, en la recesión económica, en la inflación altísima. De eso, ustedes, peronismo no se hace encargo de nada. Cristina no tiene la culpa de nada. Nació de un repollo, como quien dice Alberto. No, por supuesto que no. Por supuesto que fue el candidato de un frente electoral, donde el peronismo era central. Fue nuestro candidato a presidente y los fracasos consecutivos que llevaron a que los argentinos y argentinas hoy eligieran otro modelo, bueno, creo que esta es la respuesta contestada. Tenemos la responsabilidad, como hablábamos recién, cuota aparte que nos corresponde y también el desafío y también de por qué estamos atravesando estos momentos tan conflictivos para la reconstrucción de un peronismo que tiene que ser definitivamente de otra forma. Yo te puedo agregar algo ahí. Sí, claro. Por vivirlo en el gobierno nacional. Alberto tiene los mismos defectos que va a tener mi ley, que es que pensar solamente un gobierno desde la capital federal, olvidarse de que existe el resto de la Argentina. Creo que más que la pandemia, que la inflación y que un otro montón de cosas que afectaron el resultado electoral del peronismo, es que gobiernan pensando solamente en la capital federal. Estamos hablando de cosas gravísimas, me parece grave pero no me parece distintivo respecto a otros presidentes. Son presidentes que solamente piensan en la manzana, en la gran manzana y se olvidan del interior. De la Rúa, Alberto y ojo con mi ley. A mí me parece que vos estás proponiendo y con mucho respeto, Julián, porque sabes que te aprecio mucho. Igualmente, Gabriela. El tema de la violencia de género se está abordando de una perspectiva política partidaria. Eso es lo que no debemos hacer. Porque no es tema para abordarlo así. Porque tira por la borda la causa que va mucho más allá de una cuestión partidaria. Yo creo que se está abordando así. Yo no creo haberlo abordado así yo en esta columna. Pero, permíteme, no, yo te digo, cuando se habla de la gravedad de los hechos de Alberto, que Cristina lo eligió, ta, 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 ta. Alberto perdió, Alberto no se pudo reelegir, si hubiera sido buen presidente sería presidente de nuevo, por algo pasó lo que pasó, ya la ciudadanía, la sociedad le dio la espalda y no pudo construir ni su propia continuidad, punto. Si nos hacemos cargo, por supuesto, en la Argentina, ¿qué presidente se ha podido reelegir? Tenemos un problema gravísimo, la tenemos... Cristina, Cristina y Menem, y Menem. Bueno, pero te quiero decir... Y, pero... Bueno, entonces, si la sociedad le dice que no a un presidente, por algo es. Y digo, sí. Bueno, entonces por algo es, algo habrán hecho, o algo no habrán hecho. Ahora, el tema es la violencia de género. Mira, nosotros como Mujeres FR, yo te digo, nos formamos parte de FR, Sí, el Frente Renovador, claro. El Frente Renovador, con Malena Galmarini, antes de que hiciera la denuncia a Alberto Fernández, nosotros salimos con un comunicado repudiando la actitud. Pero, sobre todo, lo que me parece que, no sé, a mí me llega mucho y me molesta mucho, es cuando hay paladines, que vos los ves que surgen... No lo digo por vos, esto de verdad, sinceramente, ¿no? Y también lo podrías decir por mí tranquilamente. Y te lo diría, pero no lo digo en este caso por vos. Pero hemos visto salir paladines de la defensa de las mujeres, cuando lo que... No les importa a las mujeres. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿quién es? Tengo una experiencia hoy en la legislatura, cuando en el periodo de homenaje, se usó el tema por uno de los diputados, el periodo de homenaje, al final, que es difícil contestarle, se usó el tema para queremos reivindicar a la mujer, porque lo que ha hecho Alberto Fernández, y de esto con Venezuela, pará, pará... ¿Quién era el diputado? Tomás. Enrique Tomás. Enrique Tomás. Peronista Tomás. Ex-peronista. Bueno, ex-peronista. Bueno, sí, viste que ahora, que mucho... Yo les digo siempre... Hoy bullrichista. Mira, les digo lo mismo, 10 años, de atrás para adelante, ¿tomemos 10 años? Todos pusieron y pusimos un granito de arena para que el país esté como está. No nos perdimos de nada. Sí, pero algunos más que otros, Gabriela. Sí, ¿cómo sabes quién, por ejemplo? Y los que gobernaron 20 años me parece que pusieron más granito de arena que los que gobernaron 4. Pero fíjate, en los últimos 20 años vos tenés a Cristina con Cobos, con Cornejo, con una persona que hizo todo para que estuviera. Después tenés a... Pero hacés el repaso. Todos han colaborado un poquito. Y Alberto Fernández era el armador de esa candidatura de Cristina, en la cual participó Cobos como vicepresidente y Cornejo como nexo. El problema de la Argentina es la cantidad de niños que se van sin comer en la noche y la falta de trabajo que tenemos. Y en el tema de género, el problema no es Alberto Fernández, es la violencia sistemática de género que tenemos y donde en la política se da con una fuerza muy importante. Freno acá, vamos a la mesa que tiene un montón para preguntar. Cuando se destapa el tema de Alberto Fernández, hablaba con un peronista y me decía, la sensación es que no volvemos nunca más. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Que si Menem tiene un busto cuando ha sido procesado, si estamos reivindicando a Menem, puede pasar cualquier cosa. Es fundamental que no es así. No es así porque el peronismo no se basa y se nuclea solo en la tipología de los nombres. Digo, hay personas, como contaba en la editorial, a la cual obviamente no coincido, casi integriría en su totalidad, me parece que el peronismo, no solo porque nosotros como militantes peronistas entendemos que es identidad nacional, tiene que volver a dibujarse, a tener una alternativa que sea atractiva para los mendocinos, en nuestro caso en particular, que es nuestra responsabilidad, pero de no volver nunca más no lo creo. Los peronistas han pasado en su historia momentos mucho más graves, mucho más difíciles. Está claro, pero Adriana, vengo escuchando esto por parte de distintos sectores peronistas, kirchneristas, lo que fuera, aquí en la provincia desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que sentarnos a dibujar de nuevo el nuevo peronismo para ver qué le ofrecemos a la sociedad y no pase nada. Es la dinámica de los partidos políticos, el radicalismo también estuvo afuera cuánto tiempo sin gobernar la provincia de Mendoza, de hecho a Cornejo nadie le está preguntando cuál es su grado de responsabilidad con el gobierno de Cristina, partífice también de lo mismo. Bueno, lo que vamos a decir, ¿no? Me parece que justamente lo que nosotros hacemos, la política es dinámica, nuestro movimiento es muy dinámico y creo que estamos en una oportunidad justa de poder volver a ofrecer algo diferente. Yo creo que hoy día es lo que los mendocinos también nos exigen. Fijate, Adri, que decías lo del radicalismo, está bien, en Mendoza gana y gana Chicote Alzado, muy a pesar del peronismo, pero en la nación no volvió nunca más el radicalismo. Bueno, está bien. Pueden pasar esos periodos, no sé si al... No, por el contrario. Sí, sí, volvió camuflado, pero con un lugar muy minoritario en el gobierno de Macri y con un lugar más que minoritario en este gobierno, de hecho no tiene casi funcionarios en la línea ejecutiva, que yo sepa. Pero perdón, no quiero monopolizar porque hay más preguntas acá. Pensaba en eso que marcaba también Gabriel Zana, decía, en materia de violencia de género, en política hay mucha violencia de género, y ustedes son dos mujeres que se han ido abriendo camino, cada una en distintos espacios. ¿Fueron víctimas de esa violencia de género en la política? Si vos entendés la violencia de género como todo tipo de violencia, es también violencia que cuando, por ejemplo, se hable de qué candidatos posibles, líderes, candidatos a gobernador, hasta nuestros propios compañeros de otros espacios, te mencionan hombres. No entendí, perdón. ¿Cómo? Y por ejemplo, que cuando se buscan candidatos, se buscan candidatos. Ah, te mencionan hombres. Son hombres. Son hombres. Qué tontos. Hombres. Hombres, sí, sí. Y la otra vez en un grupo de chat, de estos de los que tenemos, uno de los compañeros dice, bueno, porque el candidato tiene que ser tal, porque hombre siempre, ¿no? El candidato, el candidato. Y tenemos que preparar a alguna mujer también para que sea diputada. Perdón. Para que sea diputada. Es sistemático. ¿Me tienen que preparar? Por la pregunta de Roxana, mira, es sistemático. Yo creo que aparte la violencia atraviesa, estamos hablando del presidente de la Nación, Sí, claro. Atraviesa todos los ámbitos en política. ¿Se entiende? Porque aparte la historia de la participación de la mujer en la política ha sido abriéndose camino, medio más a la fuerza que por invitación. Entonces me parece que esa violencia tan institucionalizada en todos los ámbitos, en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo, y en todos los ámbitos, en las conducciones incluso de sociedades civiles, comerciales. Pero además les preguntaba porque también en el último congreso del mismo peronismo del sábado pasado hubo fuertes discusiones y entre otras cosas algunos planteaban ¿cómo creen que vamos a poder obtener un resultado distinto si seguimos aplicando los mismos métodos? Y cuando se quejaban de los métodos decían y porque el que conduce siempre es el mismo y lo nombraban por ejemplo a Ciurca. Y la verdad es que cuando uno va hacia atrás y hacemos ese ejercicio que vos propones de los últimos 10 años, ¿y Ciurca siempre ha tenido un rol de armador, de quien define o más o menos va definiendo las candidaturas? Me parece que esa discusión también se la deben ustedes hacia dentro del partido. Yo te tengo que aclarar en este caso que nosotros como Frente Renovador es un partido diferente y nosotros no hemos participado como Frente Renovador de la interna del PJ. El peronismo es un movimiento mucho más amplio que el PJ que todavía no hay como partido ¿cómo? Todavía no están las internas. Bueno, pero no estamos en concreto. En concreto, no están en la tabla. Viste, bueno, de hecho, ¿no? Digo, es cierto, no están, pero bueno. No participamos de este tipo de discusiones como Frente Renovador. Si estamos tratando de tener la misma mirada que vos estás diciendo en el sentido de que por dónde hay que abordar, porque la verdad que la gente en realidad enoja con los políticos en general, yo lo he sentido mucho, perdón, pero seguramente les ha pasado. O sea, la bronca es con el político. Entonces, cuando vos venís a lo mejor de otra actividad y de repente tomás la decisión de participar en política partidaria porque sentís que es la forma desde donde podés de verdad cambiar las cosas, es como que el mundo se te hace así, o sea, de repente sos la casta, de repente sos el chorro, de la manchada. A mí me miran de otra manera ahora que estoy fuera. ¿Cómo? Ahora que estoy fuera de cargos públicos, institucionales, de visibilidad, es como que la sociedad me ve de otra manera, lo percibo yo, como que este ya está fuera, es como más como nosotros. ¿Qué es lo que decís? Volviste a ser de ellos. Recupera la honorabilidad. Exacto. ¿Qué te pasaba antes? ¿Qué sentías? A veces sentía alguna diferencia, como que la gente se enojó mucho con... Viene muy enojada, viene muy enojada. Pero puteadas en la calle o algo así, nunca llegó. No, nunca, nunca. Pero la gente es muy enojada, muy enojada y por eso gana mi ley. Pero y tiene razón la gente que está enojada, obviamente, por todo el arco político. Mira, y una cosa que preguntó recién Agustina, que sí, hay gente que dice, bueno, el peronismo no vuelve más. Muchas veces eso no depende del que está enfrente, del que no gobierna. El que gobierna a veces hace méritos para seguir gobernando, porque gobierna bien. Y si gobierna mal, la gente busca la alternancia, sea el peronismo, sea otro partido. Acá el radicalismo lleva, esta es la tercera gestión, y la gente lo eligió mayoritariamente. Me tocó perder a mí con Rodi Suárez, cuando fui con Anabel, ahí ganó un interno una mujer. Claro. Sí, sí, sí. Se la facturaron también a esa interna. Bueno, está bien. Es difícil la posición de Tanú, de tener que cuidar la cuota masculina en la auditoría. Y tener que defender a la política masculina. Pero bueno, ganó un interno y te digo, y el radicalismo ganó tres elecciones, no por desmérito del peronismo. El peronismo era oposición, hacía propuestas, pero la gente estaba conforme con los que gobernaban. No, pero me parece que también, Jorge, ahí también hubo un desmérito del peronismo. Gente que quedó muy enojada con la gobernación de Paco Pérez. Me parece que ahí también hubo un voto castigo, eventualmente, cuando gana Cornejo. Y ustedes han hecho la suficiente autocrítica, me parece, porque lo hemos hablado en varias oportunidades. Ahora el tema es la reconstrucción, de acá para adelante. Yo sinceramente sigo viendo, vos mencionaste, Gaby, la palabra interna. Hay internas por todos lados, por todos lados. Más allá de que el peronismo sea un partido o un espacio político hiperamplio, pareciera mucho más amplio en Mendoza porque no sabes en quién te referencias. Pero, Agustina, no hay más y menos interna que después de un proceso electoral de derrota. O sea, no... Bueno, que yo la verdad que milito en el partido desde muy joven y siempre que hemos tenido procesos de derrota se han dado estos reacomodamientos internos, volver a encontrar por ahí grupos de afinidad que planteen sobre todo cosas fundamentales que es una cuestión de métodos y de objetivos claros. Me parece que desde ahí va a surgir la respuesta del peronismo que ni siquiera tiene que ver con los nombres, sí tiene que ver con qué están esperando los mendocinos y mendocinas de nosotros. Pero, continúa, dale hasta donde quieras ese concepto, yo quiero hacerte una pregunta. No, perdón que te interrumpí, pero vos decís no hay más interna que la interna que hay después de perder, la interna normal. Pero digo, después de que pierden en 2019, por lo menos era en gobierno nacional y había reparto de cargos y había otro clima de unidad. Así lo percibimos nosotros por lo menos hasta el 2021. Así también lo percibimos nosotros. Hasta después de la legislativa. Entonces hoy sí hay un poquito más de clima de derrota. Seguro. Perdón, de clima de interna posderrota, ¿no? Seguro, porque en el contexto es totalmente diferente porque la falta de representatividad política como hablaban recién de cómo la sociedad que mira a los políticos que espera a los políticos o que le cree y que no es más grave y se ha acentuado mucho más. Eso también a nosotros somos parte de eso. Me quedo con vos, Adriana. Hablando de las propuestas, porque recién se hablaba del desmérito del peronismo, si es que lo tuvo, si es que no lo tuvo, de las propuestas. Hace un par de programas atrás, Agustina acá dijo que algunos peronistas señalaban que desde que se fue Hilardo de la legislatura, Lucas Hilardo, de la Cámara de Senadores, se había perdido una voz guerrera, que se había perdido una voz pendenciera contra el gobierno. Realmente opositora o por lo menos flagrantemente opositora, viste, incendiaria, si se quiere. Muchos dicen, bueno, no lo vemos tan así. ¿Vos que sos senadora lo ves así? ¿Que desde que se fue Hilardo no le gritan más a Cornejo? Son diferentes métodos, gritar no es tener poder. Se ríe, son diferentes métodos, totalmente diferentes. Algunos no estamos tratando de ser la mejor oposición de la provincia. Yo quiero gobernar la provincia de Mendoza, en mi caso particular quiero gobernar las heras, trabajo todos los días para eso, y la verdad que nosotros creemos que, por eso hablo de también la discusión de metodologías y de formas, tiene que ver con cómo volvemos a encontrar un punto de contacto con la ciudadanía de Mendoza. O sea, me parece que, recién lo decía Rosana, con las mismas formas cómo las cosas van a cambiar. Bueno, ahora, una cuestión de presentación. En el desparramo y la conmoción que ha generado Milet al sistema político, ¿les parece posible salir de nuevo con el sello justicialista o peronista? ¿O van a tener que camuflarse? Siendo honestos. Un mascarón de prueba. La pregunta es para todos. La última vez que el peronismo fue con sello propio, la última vez que, mirá, si yo por ahí tengo más experiencia, pero la última vez que el peronismo llevó sello propio, lista 2, Celso Jaque ganó la gobernación. Fijate vos, ¿no? Y le enfrentamos a Cobos que iba de vicepresidente de Cristina. Te diría que... Sí, pero el radicalismo estaba dividido ahí también, claro. Cambiaron considerablemente los países. Te quiero comentar que la última vez que el peronismo apareció como opción electoral en la provincia fue en... ¿cuándo fue eso? Octubre del 2007. Y ganó las elecciones de Mendoza. ¿Eso es un sí, Jorge? Un sí ahí. Yo digo que depende de cómo quieras presentar el frente. Para mí tiene que ver con las propuestas de gobierno. Cambió todo, porque, perdón, lo comento cortito, esa fue la última vez que el peronismo se presentó en el Consello propio. Fue la penúltima que el radicalismo se presentó en el Consello propio. Cambió la forma de presentarse. Cambió todo. Se muestra la onda coalicionalista. Pero ahora cambió todo con mi ley, porque mi ley gana las elecciones, gana las elecciones. No tiene dirigentes en los barrios, no tiene intendentes y no tiene gobernadores. Por lo tanto, cambió la forma de la comunicación política también. Entonces, hay cosas que hay que estudiar, todos los partidos tienen que estudiar. Acá tiene un gobernador. No, pero bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Todas las propuestas que da la legislatura, los planteos que hace, los discursos que hace, son un alineamiento total de la provincia de Mendoza. Pero él ganó antes, Adriana. Digo, mi ley ganó solo. Digo, me llama la atención que solamente se ve a las internas de un lado, ¿no? Porque las internas del oficialismo en la provincia de Mendoza son brutales. Lo que pasa es que ahora hay un presidente que es Javier Milley, si le va bien, hay un camino, pero si empieza a equivocarse, hay un escenario totalmente diferente en el oficialismo. ¿Cuál es la interna? Porque, salvo que ahora se fue una diputada, ¿cuál es la interna del oficialismo? O sea, ¿ustedes no leen eso como una posible interna? Sí, pero lo veo, lo veo a ustedes mucho más peleado. No sé, soy el único que lo veo más peleado. No, está peleado. Estás hablando de la diputada del PRO, digamos, con el PRO y el cambio de Mendoza. Me parece que hay una realidad. En las elecciones anteriores tuvimos un candidato que fue Omar De Marquis y se llevó mucho del peronismo y mucho del radicalismo. O sea, me parece que encerrar en el radicalismo no vuelve más, el PJ no vuelve más, ¿quién vuelve? La verdad me parece que es no mirar por ahí un poco cómo la sociedad está entendiendo a quién deposito yo la confianza para que me representen mis intereses. Claro. Y los partidarios, está desdibujado. Y ese eso desdibujado se percibe del otro lado. Sí, claro, porque son sellos de goma en un punto. A ver, nos guste o no nos guste, son sellos de goma y muchas veces y muchas veces es que no creo que haya, sacando el ejemplo que pone Jorge, no hay un momento en que un partido haya ganado una elección por sí solo. Venimos de experiencias frentistas. Pero si el peronista nunca te va a aceptar que el justicialismo es un sellos de goma. Bueno. Para ustedes las insinuaciones en eso es muy caro. Para nosotros es la herramienta electoral, sin duda, y es la fuente, el brazo más fuerte de cualquier esquema frentista que hemos llevado a las elecciones en las últimas veces. Bueno, eso yo creo que no estoy muy de acuerdo a veces con eso, ¿no? Me parece que eso de este es el esquema más fuerte. Les voy a hacer una prueba. No estoy de acuerdo porque en el último esquema más fuerte nuestro, frentista de ganador, pues el candidato a presidente. Le hago una prueba de sin casetismo, a ver si nos pueden contestar sin caset. No necesariamente es la última, los chicos pueden preguntar lo que quieran para cerrar. Una prueba de sin caset. Estamos hablando en un café. ¿Entre quiénes demos nombres tiene que salir el gobernador, el candidato a gobernador peronista? Podemos hablar de Estebanato, podemos hablar de Flor, de Estefani, podemos hablar de consenso. ¿Quién quiere arrancar? Pero digamos, no sé, tres, cuatro, cinco nombres. ¿No me preguntás del PJ? ¿Del PJ? No, perdón, de lo que hoy es el Frente. El candidato, yo lo que te puedo decir es que el candidato o candidata a gobernador tiene que entender de algunos temas claves para Mendoza. El que entienda del agua el que entienda de trabajo en la provincia de Mendoza y pero que lo entienda en serio, que entienda que Mendoza es agua, que Mendoza es trabajo, el que entienda que Mendoza no es el modo Mendoza que por ahí nos gusta los mendocinos, escuchar. Lizana se autopostuló para gobernador la titula mañana de Rosana Villegueva. No, pero es que ¿por qué no? Epa. Y bueno, ¿por qué no? No, por supuesto. ¿Por qué no? Si nosotros estamos haciendo político. ¿Qué estás pensando? Yo lo que pienso es en que hay que entender el problema que tiene la provincia de Mendoza. Por ejemplo, hoy lo planteé en la legislatura. ¿No vamos a llevar a la legislatura el problema de las pymes? ¿No vamos a hablar? ¿No hay discusión legislativa de las pymes? ¿No se habla de las pymes en absoluto? No, yo he pedido la emergencia pymes para que la pyme tenga el mismo régimen de beneficio del RIGI o del blanqueo. Lo dejamos a los chicos responder cortito por si queda alguna pregunta. Sé que quedan. No, bueno, pero falta que respondan. Por eso, dejamos responder previamente. Rápido, entre tres, cuatro, cinco nombres. Para mí falta definir eso. Es más cerca del final y tiene que ser méritos, muchos méritos, quien vaya a liderar esa situación, digamos, porque hay que atraer, primero hay que atraer a quienes van a salir a trabajar por él y segundo hay que atraer al pueblo de Mendoza con propuestas. ¿Le pone la cámpora, le toca el cirquismo, tiene que salir de consenso? No es que lo ponga alguien, alguien tiene que imponerse, se tiene que imponer. Oh, pero tiene que salir de los intendentes. Es largo el viaje. Tiene que salir de la gente. Faltan tres años. Tiene que salir de qué. Faltan tres años. ¿Tiene que salir de los intendentes o no? No sé si los intendentes de los legisladores nacionales, de los legisladores de la legislatura. Tenemos intendentes que en sus departamentos e intendentas que han ganado por un amplio margen. ¿Por qué no puede ser? Ahora, ¿hoy a hablar de eso? Faltan tres años. Creo que falta, eso es verdad. Sí creo y lo hago también por una cuestión de afinidades que obviamente nosotros entendemos y creemos que es muy importante que hoy los que tienen experiencias de gestión exitosas que han sido validados incluso en sus departamentos tienen obviamente para mí un paso adelante que muchos otros. Los que hacen goles. Los que hacen goles. Gancho. Vamos con dos preguntas más. Yo soy vilardista. Vamos con dos preguntas más. Pero Gancho, como dicen los chicos, ¿ganó Lizana el sincacetismo? Ganó Lizana. Ganó sincacetismo. Yo no tengo filtros, ya no me cuesta muchísimo. Es buenísimo. Gaby, en tu caso es Sergio Massa, pero en el caso de Jorge y de Adriana, ¿en quién se están referenciando a nivel nacional? Yo lo tengo que recontrar claro. Easy love. Ajá. Mira, absolutamente. Absolutamente. Por capacidad, por edad, porque gobierna la provincia más importante del país y porque tiene una vida intachable. Son mis cuatro razones. Bueno. Después tendrá que hacer una propuesta electoral para que la Argentina esté con él. No es solamente el peronismo. Y sortear la maldición de la provincia de Buenos Aires. No sé, pero yo la verdad es que con él sí he estado personalmente, nos acompañó en la campaña del 2019 y te digo, personalmente, intelectualmente, capacidad de gobierno y de voluntad de trabajo, no me cabe ninguna duda. Axel Kicillof. Sí. ¿Y para Adriana? Adriana. También, te lo traduzco a nivel provincial, lo mismo que te dije para la provincia. Me parece que un gobernador peronista puede, creo que tiene condiciones para hacerlo, sobre todo cuando son gobernaciones exitosas. Me parece que Axel es un muy buen candidato. El gobernador de Córdoba en ese sentido que tuve la posibilidad de reunirme con él, hablar bastante. Creo que el que va a protagonizar lo que se viene es un peronista o una peronista que sea amplio y que sobre todo interpelado por la realidad política de los ciudadanos de a pie sea el que dé una mejor posibilidad de proyecto para futuro que es lo que los mendocinos quieren. Tiro ahí el nombre fuerte, sobre todo porque tuvo además incursión el año pasado, que el primero que ha sacado la ambulancia en el país a recuperar, a ver, evaluación de daños del peronismo nacional, que es Juan Schiaretti. Sí, tal cual. El primero que se ha lanzado nuevo al ruedo el mes que viene va a estar en Mendoza. ¿Qué opinión tienen si puede ser una alternativa? Yo tengo la mejor de Schiaretti. Lo que pasa es que suele ser muy crítico con los gobiernos peronistas porque Córdoba es como que se aisló, armó como una cuestión provincial, no me parece mal que integrara otros partidos, el PRO, la UCR, creo que en Mendoza hay que hacer algo parecido, porque Mendoza tiene una crisis profunda, total, y no se sale con un solo partido. Yo creo que lo que dice él que por ahí te molesta Schiaretti, creo que es lo que faltó mucho. Yo creo que en esos peronistas que levanten un poco más la voz y sean críticos cuando hay dónde hacerlo. Sí, sí, está bien. Así que la verdad es eso. Y si me permiten agregar algo, a mí me parece que más que empezar a pensar en nombres, nosotros entendemos que están pasando cosas muy, muy graves en el país hoy. Hoy que un millón de chicos se vayan a dormir sin cenar es muy importante. Es lo más importante de todo lo que podríamos discutir acá. Más que pensar en quién, yo digo, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Quién es el que está proponiendo el cómo mejor? Creo que el error y que por eso es mi ley, el error de la política partidaria muchas veces es pensar en quién antes del cómo. Acá hay que pensar el cómo y escuchar porque también gestionar, obviamente está bueno quien gestiona tiene, pero no hay garantía de que se entiende el cómo sacar un país adelante. Entonces, el cómo se consensúa. El cómo, me parece que si no estamos de acuerdo para los frentes que es lo que viene, ponernos de acuerdo en los cómo va a ser muy difícil un gobierno con tantas partes. Gabriela, Adriana y Jorge. Tuvieron livianitos, ¿no? Hubo preguntas muy potentes. No, no, no. ¿Qué no preguntamos, Jorge? ¿Qué sería una pregunta potente? No, no sé, pero estuvo tranquilo. El editorial fue duro. Se ha ido conmigo la legislatura. El editorial, Juliana, estuvo muy duro. Acá vamos a cerrar un trato para que se pueda. Ah, mira, ¿como asesor? Para, para que Jorge quiera hablar del editorial. Pero ojo con esos editoriales porque por ahí son, a veces son muy duros y las épocas cambian. Hoy Menem es un prócer, como te dijo Gabriela. ¿Para quién es un prócer? Para Milet. Y Milet está de moda ahora. Y Milet está de moda ahora. Por eso te digo, pero las cosas van cambiando. Ni era tan malo Menem, ni era tan bueno Néstor. O sea, el que gobierna la Argentina. Argentina es un país complejo, muy complejo, muy grande. Dice ser federal, pero no lo es. Pero vos decís que mi editorial se orienta a una moda. No, digo que fuiste muy extremo contra los gobiernos peronistas. Yo fui muy extremo contra una actitud de ciertos peronistas de hacerse los boludos con muchas cosas. Fuiste políticamente correcto. Fuiste muy duro. Fuiste muy duro. Fuiste muy duro. Fuiste muy duro acorde a las épocas. Acorde a las épocas. Acorde a la editorial y me gustaría así aclarar con nosotros. Pero bueno, está bien. Pero no entiendo por qué acorde a las épocas. Porque en este momento el peronismo, si querés, representado por la figura del expresidente, está en el piso y vos lo pateas. Y todo el mundo lo patea. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, es un ejemplo. Pero patea una realidad. O el peronismo no se deslinda de su pasado negativo. Siempre hay que hacerse cargo de la editorial. Y bueno, y entonces es verdad. ¿Coincidís con la editorial? No, no nosotros. Con relación a la editorial vuelvo a pensar... Pero nos prorrateaste a todos. Nosotros no somos. No, no, pero no pienso que lo sean. A ver, en tu caso particular no pienso que lo sean. No, no, y cientos y miles de dirigentes que hoy laburan y que son intendentes, gobernadores. El tema de género quiero resaltar eso de la editorial. Esperá, espérate. Somos intendentes, gobernadores, dirigentes. Yo hoy no tengo cargo, pero yo no les pego a mi esposa. Voy a mi trabajo. Pero es que no es lo que dije, Jorge. Que vos digas eso hace pensar que yo dije eso, no dije eso. No, no, por eso te digo, fuiste duro y creo que caímos todos ahí. No, no, y que no nos hacemos cargo también. Yo creo que no es una realidad. Yo creo que hemos pasado, repito, de la historia del peronismo momentos mucho peores y estamos siempre, no solo porque estamos convencidos de lo que pensamos y de nuestro posicionamiento ideológico, sino porque sabemos que históricamente en la Argentina los momentos de mayor desarrollo han sido de la mano del peronismo. Así que me parece que vamos a seguir trabajando en eso. Creo que el llamado de atención no es para un partido político, el llamado de atención después de la elección del año pasado es a clase dirigencial de la política. Me parece que hay un abismo que tenemos que volver a recuperar a partir de propuestas claras y como decían recién los chicos, sabiendo que queremos para Mendoza. Porque la verdad que Mendoza está en cada después de casi una década de los mismos gobiernos. Mendoza no ha crecido en ninguna de las características que nosotros esperamos, por lo menos que así se dé. Ayer discutimos la ley de adhesión al régimen de inversiones donde claramente que recién lo planteaba Gaby, no hay ninguna mención a qué va a suceder, por ejemplo, con las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia, con la producción abandonada. Lo que hablábamos recién de las pymes y de la emergencia pymes. Hoy les propuse algo públicamente que es cómo invertir los fondos de portezuelo. Ocho meses llevamos de gobierno. A mí me van a tirar a la represa portezuelo la productora, pero queríamos preguntar por eso. ¿Qué hacemos? ¿Preguntamos cortito o no? La última. Así, pero en segundos. ¿En segundos de qué se trata el proyecto, Jorge? El proyecto se trata de que Mendoza empiece a invertir esa plata. Sí, bueno. Que no demore más, porque si se tironean entre intendentes porque eso debe coparticiparse, vuelve a producirse un agravamiento de la desigualdad en la provincia. Y es que los fondos de portezuelo, que son mil millones de dólares, se concentran en el área metropolitana. Y acá hay que hacer... Pero mirá que da rango en el sur, ¿eh? Hay que hacer justamente eso. Hay que hacer obras en el sur, en el este, en el Valle de Uco, caminos rurales, acueductos, obras energéticas, cosas importantes, pero no todo concentrado en el Gran Mendoza. y, ¿eh?